El patriotismo, decía Bolívar, el patriotismo es, así lo dijo exactamente Bolívar, no me refiero al patrioterismo manejado por los fascistas, por los falsos nacionalistas, para manipular a los pueblos y llevarlos como los han llevado muchas veces a masacres y a matanzas y a holocaustos, no, el patriotismo bolivariano. Bueno, decía Bolívar, el patriotismo es un fuego sagrado que no se puede esconder y que, tanto y cuanto, pensamiento matemático el de Bolívar, es un fuego sagrado que no se puede esconder, y que, tanto y cuanto se extienda o se propague en el sentido más puro, en mayor medida logrará la felicidad de la patria, el patriotismo. Y la patria, sabemos, es el hombre, la patria humana, José Martí, querido embajador Rogelio, la patria humana, patria es su humanidad. Así que, qué bueno, más que bueno, maravilloso, Dios, gracias, doy a Dios, y a los tiempos, que nos ha permitido, compañeros y camaradas de armas, jóvenes cadetes y cadetas, llegar a este día de hoy, a celebrar, como hemos celebrado, en el marco de las celebraciones, de los 200 años del inicio, de esta revolución de independencia, que aún no ha concluido, qué bueno, que nos hayamos visto esta noche, fresca, en nuestro inolvidable patio de armas, refrescado y renovado, con el roble, y con el samán, el monumento a los caídos, y la lámpara votiva, una vez me dijo un recluta, yo le pregunté allá, yo era teniente, miren, nuevo, ¿cómo se llama la lámpara? Me dijo, la lámpara, la lámpara vomitiva, nuevo es nuevo, los nuevos son nuevos, se les perdona a todos, ¿verdad, querido, nuevo? ¿Y nueva? A eso no creer que hicieran, que todos se los perdonaran. Bueno, la lámpara, nunca se me olvida, la lámpara vomitiva, era recluta, lo mandé a hacer una investigación, a que me dibujara todo eso, él lo dibujó con colores. Bueno, aquí, con los signos viejos y los nuevos, que no son nuevos, es la vuelta del tiempo, es el retorno de la historia. Francis Fukuyama trató de, y el imperialismo trató de borrar la historia y decir, se acabó la historia, cuando cayó la Unión Soviética, no, no solo es que no se acabó la historia, es que estamos en presencia del retorno, de la historia, para terror del imperialismo, y de las burguesías lacayas, como la lacaya, podrida burguesía venezolana, que tanto daño le hizo, a nuestro país, habiéndolo convertido, como lo convirtió, en una colonia yanqui. la academia militar, cadetes de ayer y de hoy, sintámonos humildemente orgullosos, del papel que le tocó jugar, cuando la patria, caía hecha a pedazos, del papel que le ha tocado jugar ahora, en estos años, de revolución bolivariana, y aprestémonos, para seguir sintiéndonos humildemente orgullosos, del gran papel que la academia militar, seguirá jugando, en los años por venir, construyendo la patria socialista, defendiendo al pueblo bolivariano, defendiendo a la revolución bolivariana. Ese es nuestro carácter, es nuestra esencia, nacimos revolucionarios, los cadetes venezolanos, nació anticolonialista, nuestra escuela militar, nació antiimperialista, nuestra academia militar, y hoy, gracias a Dios, a los tiempos, y a los hombres, y a la conciencia, hemos retomado nuestro carácter fundamental, es aquí, doscientos años después, de gala vestida ella, la academia militar antiimperialista, revolucionaria, socialista, popular, patriótica, alma mater, salve, mater alma, madre del alma, Dios te salve, felicitaciones muchachos, felicitaciones muchachas, que viva nuestra academia militar, bolivariana, antiimperialista, que viva en los cadetes de siempre, bien, escuchamos, atención, Atención, FIR, Atención, FIR, Higno de la academia militar de Venezuela, agrupación, atención, FIR, Atención, FIR, 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 ¡Gracias! 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 y a comprar un hijo y otras manos. Mi hija de Fozón, mi hija de Fozón, mi hija de Fozón. Él es el tinta, todo lo mojado, mi hija. Para la práctica le llevo, mi hija de Fozón, mi hija de Fozón, Refrutó, la reputación, siempreVE todo para ser juguñales, a la familia, qué alucinadoש de productora no era legislató. Cuatro, eludor, la reputación, siempreVE todo para ser juguñales, a la familia oalalas. ¡Gracias!